Mel tiene anorexia, no es tonta. ¿Por qué no le dicen la verdad? Porque todos decidimos que era lo mejor para ella. Ustedes decidieron. Es lo que todo el mundo me está viendo todo el tiempo, y más cuando intentó comerme algo. El arte es para provocar. Pues sí, pero esto va a provocar muchos problemas en la escuela. ¡A nadie le interesas! Martina, hay veces que quisiera ser yo la que esté enferma. Es normal que en una familia existan secretos. ¡Eres una chismosa! ¿Cómo pudiste? Lo hice porque eres mi hermana y porque me importa. Hay secretos que son peligrosos y que podrían terminar por enfermar a todos. No quiero que me vuelvas a dirigir la palabra en tu vida. Mel, vamos a calmarnos. ¿Por qué siempre tienes que causar problemas? Tienes razón. Tengo que dejar a que se muera de hambre. ¿Dónde estabas? Mamá, creo que esto no es buena idea. Claro que sí. Tu hermana ha trabajado mucho para su recuperación y hoy por fin llega a casa. En vez de criticar, deberías de ayudarme a poner los platos y los vasos en la mesa, por favor. ¿Ya llegó tu hermana? Todavía no. Mi papá fue por ella. Te conseguí el cuarto oscuro todo el día para que terminaras tus impresiones. ¿Te cae que no vas a regresar? No puedo. Mi madre organizó una fiesta de bienvenida para Mel. Tengo que estar aquí. Siempre es lo mismo contigo. Deja de hacer todo por Mel y haz cosas por ti. Esto es importante. Luego hablamos, Tommy. Me tengo que ir. Perdón. Pues está bonita la casa. ¿Sí? ¿Qué te parece? No, y la arreglaron bien bonita. Sí, ¿no? Ay, no. Ey, ey, ey. Tu madre quiere celebrar tu regreso. Sí, pero me hubieras podido prevenir. Lo sé, lo siento. Discúlpame, pero vamos a parármela bien. Sí, dí que sí. Una sonrisa. Eso, véngase. Una, dos, tres. ¡Sonriza! Bienvenida, mi amor. Qué bueno tenerte en casa. Te hice tu pastel favorito. Ay, muchas gracias, pero a mi nada no tengo hambre. Me lo como al ratito, ¿sí? Yo sí te acepto pastel, abuela. Muchas gracias. Era para tu hermana, no para ti. Yo le dije a mi mamá que no era buena idea esto de la fiesta sorpresa, pero ya sabes cómo es ella. Oye, te extrañé mucho. Yo a ti. Mandé mi solicitud al concurso de fotografía y me dijeron que les encantaron mis fotos. Panecito, chicas. ¿Mamá? ¿Sabes lo que significa eso? ¡Mamá! Martina, estoy trabajando, estoy ocupada. Es rapidísimo. Me ofrecieron un lugar en el concurso de fotografía. Qué bueno, corazón. Felicidades. ¿Bueno? ¿Qué pasó? Ya estaba todo listo. ¿Qué? No, 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 voy para allá. Ok, chao. Lo siento, chicos, tengo que ir a la oficina, es una emergencia. ¿Cómo, Claudia? Quedaste a hacer paso a paso lo que te dijo el psiquiatra. Joel, no quiero discutir. Es por la salud de tu hija, Claudia. No pasa nada si no desayuno con ustedes un día, no es el fin del mundo. Es que no puedo creer que seas tan egoísta. ¡Egoísta! ¡Egoísta yo! ¡Ah, no, no eres egoísta, te estás yendo y la niña! ¿Por qué gritan tanto? ¿Pasa algo? No, no, mi amor, no pasa nada, ya está el desayuno. Siéntate. Bueno, nos veo al rato, ¿ok? Pensé que mamá iba a desayunar con nosotros. No, hace meses que no desayuna con nosotros. ¿Cómo? Pues desde que... No desayuna con nosotros porque tu mamá tiene mucho trabajo. No es nada del otro mundo. Es que mira, te hice desayuno y tu colación así como en la clínica. Come. Gracias, pa. De nada, mi amor, y apúrense a desayunar que tienen que ir a la escuela. Ándale. ¡Gracias! 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 Ándale, ándale que se hace tarde. Júrense. Ay, no, mi mochila, pa. ¿Dónde está la mochila? Ah, yo la llevo, yo la llevo, tranquila. Oye, por cierto. Aquí está tu celular nuevo, corazón. ¿Eh? ¿Qué? Gracias, pa. Vas a hacer la envidia de toda la escuela con tu celular de última generación. No te estés burlando de tu hermana. El doctor dijo que lo mejor era que no estuviera en las redes sociales ni en cosas de ese tipo. Pa, no inventes, es una broma. Sí, es una broma cuando sea graciosa. Ay, bueno, ya, dame mi mochila, ya me voy a ir. Oye, cualquier cosa en la agenda viene en todos nuestros números, ¿sí? Me marcas lo que necesites, ¿sí? Me llamas, no me hagas esos ojos, me llamas si necesitas algo. Sí, nos vemos, pa. Adiós. Y tú, ten cuidado con lo que le estás diciendo a tu hermana, porque hace rato casi se te sale que yo ya no estoy con tu mamá. Nosotros decidimos que era lo mejor para ella hasta que se adaptara. Ay, pa, no inventes. Mel tiene anorexia, no es tonta. ¿Por qué no le dicen la verdad? Porque todos decidimos que era lo mejor para ella. Ustedes decidieron, yo no. Ok, ok. Voy a tratar de tener más cuidado con lo que digo. Y no te preocupes, si hago una broma me voy a asegurar de que sea chistosa. Ey, 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 ¿a dónde vas? Ven a darme un beso. Dale. Bonito día, bonito día. No me vais a estar torciendo los ojos, Martina, ¿eh? Adiós. El objetivo del concurso es transmitir una historia con imágenes de alto impacto, irreverentes, únicas y audaces. El ganador o ganadora será acreedor a un premio único de 500 mil pesos. Los resultados del concurso se darán a conocer el mismo día y el premio estará disponible en las semanas posteriores al fallo del jurado. Martina. ¿Ew? ¿Todo bien? Sí, ¿por? Hace diez minutos sonó la campana, ya va a empezar la clase. Ay, qué oso, no la escuché. Te estaba buscando porque vi a Melisa entrar al baño llorando, estaba muy alterada. Melisa. Ay, fíjate por dónde camina. ¿Estás bien? Ay, no es para tanto, con ese cuerpo de tanque no le va a pasar nada. En cambio, a la asquerosa esquelética de su hermana, vamos. Con Melisa no te metas, ¿eh? Vámonos, niñas, antes de que se ponga a llorar como su hermana Melisa. Ay, no, qué risa. Ay, no sabes cómo la odio. Yo también, es súper pesada. Deberíamos hablar con la directora. No, 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 no. Tengo que hablar con Mel. 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 Melisa. ¿Qué pasa? No puedo. No sé por qué. Piendo que todo el mundo me está viendo todo el tiempo, y más cuando intentó comerme algo. ¿Te parece si comemos aquí? Martín. ¿Puede ser este nuestro secreto? Por favor, no le digas a mamá y a papá. Por favor. ¿Tú crees que lo voy a decir a alguien que nos sentamos a comer en el piso del baño? Guacalán. Pero no. No le voy a decir a nadie. Te lo juro. Guau, están increíbles. Pero, ¿estás segura de que esto es lo que quieres presentar al concurso? Sí. El arte es para provocar. Pues sí, pero esto va a provocar muchos problemas en la escuela. Nah, da igual. La verdad, no es fácil. ¿Qué te pasa? Perdón, ¿eh? ¿Qué te pasa? Déjala, no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. Sí, hazle caso a tu noviecito, porque yo sí te puedo lastimar. O vomitar. ¿Qué les parece, eh? ¿Sabías que a tu hermana también le das tanto asco que cada que te ves se quiere vomitar? Yo creo que por eso dejó de comer. Ay, no. Martincita, ¿ya te enojaste? Oye, deberías de trabajar más tu tolerancia a la frustración, ¿eh? Ay, no. Perdón, ¿qué sonza? No debí de decir eso. Es que me pasé de insensible al pensar que en tu casa alguien te podría educar bien. La realidad es que a tu mamá no le importas. Y tu papá está súper ocupada acostándose con su amante. A nadie le interesas. Martina, 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 por favor. Martina, ven, 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 ven. Pásenla a favor, esclava. Martina, déjala, por favor. Déjala. Cálmate. Esto no se va a quedar así. Ay, cállate. Te juro que voy a hacer todo lo que está en mis manos para hacer de todo un infierno. Ok. Ay, perdón, es que ya nadie habla así. Te juro que voy a hacer todo lo que está en mis manos para hacer tu vida un infierno. Sí, ríete. Ay, mi amor, ¿cómo es posible? Mira cómo estás. Por parte de la escuela les pedimos una disculpa nuevamente. Vamos, mi amor. Vente. Vamos. Claudia, entiendo que las cosas en casa están siendo complicadas y en verdad me apena mucho, pero en esta institución tenemos reglas muy claras y cero tolerancia para la violencia. Entiendo. Gracias. Me voy a reunir con el comité esta misma tarde y en cuanto tenga un veredicto, te marco. Ma, de verdad, no fue mi culpa. ¿Qué no fue tu culpa? Por favor, Martina, casi le rompes la nariz a esa pobre niña. Tienes suerte de que sus padres fueran comprensivos y no tomaran acciones legales. Pero ni siquiera sabes qué fue lo que pasó. ¿No te interesas saber mi parte de la historia? Ya basta. No tengo tiempo para esto. Tengo muchas cosas que hacer. Ahí viene tu hermana. Ni una palabra de esto a ella, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Pásate para atrás. Quiero que ella se venga enfrente. ¿Quieres que me vaya en la cajuela? Digo, para no molestar a nadie. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? Hola. Bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pues no sé, están como raras. ¿Qué pasó? No, no, para nada. Es tu hermana que está de mal humor, como siempre, ya sabes. ¿Ya estás lista para tu terapia? Tu padre nos va a alcanzar ahí, ¿eh? Bien, hoy no vinimos a buscar respuestas. Queremos establecer un diálogo sincero, constructivo, para poder ayudar en la recuperación de nuestra querida Melisa. Dentro de esta oficina no hay ningún tipo de juicio. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo están las cosas en casa desde que Melisa volvió? Pues bien, muy bien. Sí, sí, es como si Mel empezara a ser ella misma. ¿A qué te refieres con eso, Claudia? Pues antes de la rehabilitación, ella estaba irreconocible. No nada más físicamente, sino su actitud y su comportamiento. Se aislaba, no nos hablaba, pero poco a poco empieza a ser otra vez nuestra Melisa. ¿Y tú, Melisa, sientes que lo que dice tu madre es cierto? Sí. ¿Y cuáles piensan que puedan ser los obstáculos que impidan la recuperación de Melisa? ¿No? Muy bien. Si somos capaces de identificar futuros detonadores, vamos a poder aprender a apoyar a que Melisa lidie con ellos. Y así siguió la terapia, con todos fingiendo que las cosas van de maravilla. Fingiendo que estamos más felices que nunca y más unidos que nunca para apoyar a Melisa. Qué mal. ¿Y te dijeron algo sobre la pelea? No. Después de que mi mamá me regañó, ya nos habló más del tema. Al parecer no soy tan importante como para que se enojen conmigo. No digas eso. Tú eres muy importante. Si tus papás no te pelan, entonces tú haz tus cosas y deja que ellos se hagan bolas con todos sus problemas. Es que me enoja mucho, Tommy. No es justo que le hablen así a Melisa y que le estén mintiendo todo el tiempo. Bueno, dejemos de hablar de Mel y hablemos de tu victoria de hoy. Bueno, luego te llamo, ¿no? Me acaban de hablar de la escuela para avisarme que quedas oficialmente expulsada. ¿Qué? Tienes que ir mañana a limpiar tu locker y recoger tus trabajos. ¿Por qué? ¿Por qué, Martina? Pero yo... Tu padre y yo contábamos contigo para que estuvieras en la escuela para apoyar a tu hermana, a Melisa. Mamá, pero... Cenamos en media hora, ¿ok? Por favor, baja a ayudarme con todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cami, apúrate, por favor, nos van a callar. Cállate. Sí, dosa, nadie nos va a entrar. No hay eso, lo estropeas mi trabajo. Miren qué encontré aquí. Agarren esas. Las allá, las allá, agarra esas. A ver, quítate, te falta una. Dale. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mil! ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Muy bonitas tus fotos, eh, Martina. Oye, ¿te gustó mi mural? Pero, oye, ya vi por qué saliste tan dañada, qué onda. ¡Mil! 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 Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. ¿Mamá? Martina, ven acá. ¡Ven acá! Tengo que hablar contigo. No tienes que explicar por qué tu hermana está así. Ya no eres alumna de esa escuela y sigues causando problemas. ¿Qué te pasa? ¿Cómo? ¿Cómo que no forma parte de la escuela? La expulsaron. ¿Y por qué no me dijiste, Claudia? No seas dramático, Joel. Han pasado muchas cosas en esta casa que no estás viendo. Sí, y quedamos que entre tú y yo iba a haber comunicación y que Melisa era la prioridad. ¡Melisa es la prioridad! Por lo menos para mí. ¿Qué quieres decir? No te hagas esa vez perfectamente de lo que te estoy hablando. Qué injusta eres. Yo no fallo como padre. Sigo aquí y cumplo con todo a pesar de tener otra relación. ¡Es mi culpa, pues! ¡Todo esto es mi culpa! Pero ¿quién dijo culpa? ¡Ya! ¡Ya dejen de discutir! Mel, por favor, nadie tenía por qué enterarse de esa manera. No tenía por qué... Martina, déjame llamar la atención, ¿eh? No sabes el daño que le estás haciendo a tu hermana. ¡Oh hola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lord aquí! Mar, ¿estás bien? Bueno, pues, creo que debemos empezar, ¿sí? Ok. ¿Quieres sentarte? Vamos a ver. Llegas tarde. La puerta, por favor. Sí, 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 sí. Bueno, pero... Perdón. Perdón, perdón. Perdón. Ya estoy aquí. Estoy aquí. Bien. Empecemos, por favor. Sí. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, creo. Las cosas han estado complicadas, doctora. Pero Melissa ha estado muy bien con su recuperación. ¿A qué te refieres con complicadas? Joel se fue de la casa y hemos estado adaptándonos a nuestra nueva realidad. No, 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 no. Me corriste de la casa. Ven, Joel. ¿Quieres decir algo? Joel y yo estamos separados y ya que Melissa sabe toda la situación, lo mejor es que se fuera de la casa. Teníamos un plan que no respetaste, Claudia. El plan no era que te consiguieras una nueva noviecita. Bueno, ¿qué querías que hiciera? Si desde hace meses no somos pareja y decidimos quedarnos juntos por Melissa. ¿Y a ti? ¿A ti cómo te hace sentir esa situación? ¿A mí? ¿Sí? ¿A ti? Pues, mal. Llevan meses echándose la culpa. Lo hacen todo el tiempo y no les importa que nos esté afectando a nosotras. Llevan meses mintiéndole a Melissa y me incluyeron a mí en la mentira porque saben, saben que yo jamás voy a decir nada y que pueden confiar en mí. Y ni siquiera les importa cómo me sienta, ni siquiera me preguntaron si estaba de acuerdo. Yo tengo que cuidar a Melissa, no causar problemas y no quitar espacio. Tengo que ser invisible. Hay veces que quisiera ser yo la que esté enferma. Tú y tu enfermedad abarcan todo el espacio y yo ya estoy harta de cuidar todo, de hacer todo, de ocultar todo y hacer todo porque no tengas una recaída. Solo quisiera que fuéramos una familia, que no se mienta, que seamos una familia normal. Gracias. 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 Tommy, ¿cómo estás? Hey, muy bien. ¿Y tú? He estado mejor, pero bien. Sé que probablemente no quieras hablar del tema, pero tengo tus fotos. No sé por qué, no sé por qué lo hago. Perdóname. 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 Entonces me le fui encima, la empujé y no paré de golpearla hasta que me separaron de ella. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tampoco creer que hayas golpeado a Camila? Ay, yo tampoco lo podía creer, la verdad. Pero hay cosas que no puedo tolerar. Que me molesta a mí, pues, me da igual, ya me acostumbré. Pero en el momento en que empezó a hablar de ti y de mis papás, te exploté. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando éramos chiquitas y me copiabas en todo? Sí, te seguía a todas partes tratando de caminar exactamente igual que tú. Y si te tropezabas, yo también me tropezaba. Sí, las cosas eran más sencillas. Yo era feliz. Bueno, aunque la verdad en ese momento me molestaba muchísimo que me copiaras en todo. Hay cosas que nunca cambiaron. Ven, yo siempre voy a querer ser como tú y seguirte. Tienes que recuperarte. Yo sé que no va a ser fácil, que te va a tomar tiempo, pero por favor, tienes que hacerlo un paso a la vez. Como cuando éramos chiquitas. Un paso a la vez. Y si te tropiezas, no pasa nada. Levantas y sigues adelante. Ven, yo soy tu hermana chiquita, pero yo también te puedo cuidar. Y también me puedes seguir. ¿Ok? 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 Te acabo de decir una de las cosas más bonitas que he dicho en toda mi vida y me contestas, ¿ok? Eres una tonta. ¿Bueno? Ay, perdón, Tomi. Es que, ¿sabes? Ha pasado de todo aquí en la casa. Sí, me imagino. Pero qué bueno que me contestas. ¿Pasa algo? Sí, llevo horas aquí afuera de tu casa. ¿Por? Porque mañana es el concurso de fotografía y traigo tus fotos. A todas les puse una María Luisa Blanca para que lo hicieran mejor. Tomi, pero yo no tengo fotos. Todas las arranqué del bonito mural de Camila y se arruinaron por completo. Además, Mel estaba muy alterada. ¿Ya vas a empezar? ¿Mel esto? ¿Mel aquello? ¿Mel aquí? ¿Mel allá? ¿Sabes? Tienes razón. No tengo nada que perder. Voy para allá. Tomi, es tardísimo. ¿No te van a regañar tus papás? Por estar aquí tan tarde, no. Pero por llevarme el colche de mi papá, sin su permiso, probablemente sí. Estás loco. Puede ser, pero lo aprendí de mi mejor amiga, la persona más valiente que conozco. Toma tus fotos y prepárate para mañana. Que soy valiente, pero no suicida. Te quiero regresar antes de que mi papá se dé cuenta de la ausencia de su coche. Gracias, Felipe. Prepárate y te veo mañana, ¿sí? Bye. ¡Mamá! Mel, qué sorpresa verte aquí tan temprano. Mamá, necesito hablar contigo. Necesito que me regresen a la clínica. ¿Pasó algo? Sí, mamá. Sí. Mi anorexia y mi bolivia son solamente el síntoma de algo mucho mayor. Yo necesito recuperarme. Quiero estar bien. Yo no quiero sentir este dolor. Ni ese vacío. Ni esa culpa. Tengo que ir. Vamos a hacer todo lo que tú necesites, ¿ok? Mamá, hay algo que te tengo que decir. Sobre Camila. Esa niña que molesta mucho a Martín. Ayer hablé con Martín ahí. Todo lo que te están diciendo es mentira. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Esa niña que te dio la salud. ¡Toby! Acaban de pasar los jueces. ¿Y? ¿Qué les pareció? ¿Te dijeron algo? No, no me dijeron nada. Ok, yo estoy por llegar. Y el ganador de este año es Martina Márquez. Un aplauso fuerte, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Gracias a este increíble jurado. La verdad, no tenía nada planeado. Y lo que quería decir es que es un honor para mí recibir este premio, porque exponer algo tan personal no es fácil para mí, para mi familia. Pero es la realidad. Y creo que a veces la vida te pone en situaciones muy incómodas. Y te pone los peores retos. Pero trabajando juntos y con honestidad podemos lograr cualquier cosa. ¡Bravo! 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 ¿Cuándo nos convertimos en esto? No sé. Tenemos que ser mejores. Martín es muy talentosa. ¿Y entonces expulsaron a Camila? ¿A Camila? ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? ¡Mamá, expulsaron a Camila de la escuela! Es absurdo que no hayan actuado antes. Es evidente que esa niña Camila es una criminal. Claudia, entiendo que estés tan alterada, pero está fuera de mis manos. Martina golpeó a Camila y las pruebas están del lado de la víctima. ¿Pruebas, Tomás? Espero esto les sirva de lección a todos ustedes los que piensan meterse conmigo. ¡Bye! ¡Melissa! ¡Qué bueno que nos acompañas! Oigan, démosle un aplauso a la modelo de esta sesión fotográfica, por favor. ¡Uh! Y si estas pruebas no son suficientes para comprobar que Camila es la victimaria, también cuento con los videos de cámara de seguridad del cuarto oscuro donde imprimí mi hija, en donde claramente se ve cómo Camila roba las fotos de mi hija. Entonces, Lourdes, resuelve este problema antes, antes de que tome medidas muy serias en contra de esta escuela. Me da gusto por todo lo que me contó Melissa. Tenían que haberla expulsado desde antes. Mel, voy a ir a guardar tus fotos a tu stand, ¿está bien? Sí, gracias, Tom. Mi amor, mi amor, muchísimas felicidades. Yo no sabía, no tenía idea. Muchas felicidades. Gracias. Estoy muy orgulloso de ti. Estamos muy orgullosos de ti. Es más... Bueno, muchachas, Mel, es hora. Pues ya me tengo que ir. No pensé que te fueras a ir hoy. Mal paso darle prisa. Martina. Quiero disculparme. Perdóname, por favor. Eres mi bebé y no he estado ahí para ti. Discúlpame, mi niña. Sí, mamá. Perdóname. Mi amor. Ay, yo te amo con todo mi corazón. ¿Maché de chicas? ¿Qué pasa? Sí. Ah, no. Este más para acá. Ahí estás. Listo. Ay, yo solo me hace falta mi último examen de la prepa abierta y recibir mi diploma. ¡Qué emoción! Sí. ¿Y cuándo te vas a Canadá? Me iría en enero para empezar el año bien. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Y yo de ti? No, no, no. O sea, sí, muchas gracias, pero... ahora nos toca hablar de ti y de tus logros, Mar. ¿Te has dado cuenta de todo lo que has logrado? Ganaste un premio de fotografía y con ese premio vas a pagar tu escuela de fotografía en una de las mejores escuelas internacionales de fotografía y... y... pues, ya, ¿no? Parece que iba a decir algo más, pero... ¿no te parece suficiente? Sí, pero te voy a extrañar. Ey, yo también te voy a extrañar. Y tú sabes que yo siempre voy a estar aquí para ti. Yo sé que me tuve que ir por un tiempo para estar bien, pero... ahora te toca irte a ti y te toca florecer a ti. ¿Va? Chicas, hola, hola, ¿ya listas? Listo, ya está todo, mamá, ya está puesta la cámara. Tu papá ya viene en camino, ¿sale? ¿Dónde están, chicas? Acá. ¡Qué guapas, oigan! Miren, comidita del restaurante para después de las fotos, ¿eh? Gracias, Joel. Bueno, ya que estamos todos aquí, vamos a tomar la foto. A ver, ¿cómo me voy a salir? A ver, este... no, mamá, te puedes bajar. Ah, sí, bájate, ¿eh? Ahí estás. Ahí. Va, tú uno abajo. Yo, yo uno bajo. Tú, Mel, un tantito para acá. Ahí estás, ahí estás. Ajá. A ver. Ok. Sí. Ay, el pelo, el pelo. ¿Listo? Uy.